hola buenas tardes y bienvenidos a libros y laberintos yo me llamo sergio y este es un blog de lecturas y reseñas literarias hoy quiero traer un vídeo especial no va a ser una reseña pero si un especial donde voy a leerles un poema de blanca bitúter básicamente es para agradecer a la gente que se ha sumado a este canal que le interesa que le ha interesado también mis puntos de vista sobre los libros y también que me ha respondido en los comentarios pero también para la gente que está ahí detrás de cámaras no esto me parece bien importante porque así no parece algo que estoy haciendo así como que lanzando al vacío las ideas no sino que hay gente que realmente les les interesa digamos qué es lo que tengo que decir sobre ciertos libros y bueno para eso he escogido blanca bitúter se han publicado aquí en bolivia los cuatro tomos de su obra completa esta obra completa está está publicada por la fundación del banco central el archivo y la biblioteca nacionales de bolivia y la embajada de la república alemana no entonces yo les voy a leer del primer tomo que es un tomo de poesía básicamente un poema que se llama segundo rigor del rigor de la llama no es el poema que el poemario que más me gusta de blanca bitúter y bueno no voy a hablar tampoco mucho de su poesía ni de su obra porque este es un festejo en realidad que vamos a hacer leyendo el poema y nada en lo último es agradecer de nuevo a la gente que está ahí detrás de cámaras viendo estos estos extraños vídeos que pongo y también agradecer a la gente con la que interactúo un poco en youtube como puede ser este aldo de un de libros con aldo euge de un libro más cerca ricardo carrion del canal ricardo carrion libros o magui de bitácora de libros o también la hora oliva una compatriota del canal homónimo y nora de la cruz sobre todo también de mexicana del canal interior 403 quisiera que sean más quisiera conocer más gente ahí en booktube y bueno agradecer agradecer a las personas que están viendo esto a las personas que lo van a ver y les dejo con la lectura del poema si nos vemos hasta la próxima que voy a estar reseñando esta extraña novela que se llama mi amigo pierrot de raymond que no es una novela bueno desde el hecho que tenga una jerga ya me ha puesto un poco patas arriba no porque es una jerga española y yo no entiendo mucho eso sería todo y hasta la próxima chao del poemario el rigor de la llama segundo rigor el destierro una mirada de madre da luz a un cuerpo de nadie alumbre el alma de la nada celebremos el nuevo grito acaba de nacer el vacío para alegría de ninguno tres mujeres cubiertas de tinta verde chorrean del mar una apariencia de madre que no es mi madre no la loba la zorra se alza entre sus sombras alta la lengua negra veo como corrompe el verbo que sangrando lo disuelve sus hilos sagrados los gritos y amudos creando feroces las máscaras la zorra arranca las raíces del mundo de la niña descalza la zorra de espalda de espalda sin boca sin goce los afilados poderes del silencio mudo se trisa el espejo de la niña descalza el silencio me denuncia ajena me arroja desgaja desaloja y siento la caída al desfiladero de la culpa desprendida de árbol desprendida de madre desprendida de cielo meteorito en tierra yerma adentro lo infinitamente solo afuera la cifra el imprevisto ojo desconocido las cosas mirándote ahí con la insobornable distancia de los seres envueltos en las sombras de un ensueño embosada la soledad en la seda de los labios de cera tres mujeres cubiertas de tinta verde esa otra hermana que no es hermana ella la hija más bella la estrella la chica buena la novia pura cercena la palabra de la cosa sumisa cercena la luz del sol y crueles despiertan los ojos de la noche para descubrir aquello que me oculta las aguas negras las nubes obscenas los rumores verdes de la que roba de la que miente la sombra rencorosa que pueble el mundo con ídolos de tinta verde pero solidaria llora conmigo el desaire del palomo la luna luna la luna cuna esa hermana que en saltos de pájaro andante sin línea de instante en instante sin puente errante siempre pregunta qué sentido dormido debajo de cuál sentido suplica qué piedra supone qué otra piedra para seguir un camino qué camino a dónde perseguir la siempre huida creer en el hueco que en el hueco hubo algo ignorar que en el vacío del aro habita audaz el viento de sus alas tres mujeres cubiertas de tinta verde la última es mi novia aquella que nunca veo pero amo en la sombra la que aparece en los espejos que imagino la que se luce en la intimidad de mis sueños mientras desaparezco en la nada de sus continuos o insólitos deseos me agoto en el desvelo finja en fuego las formas del infierno alguien murmura alguien desde la sombra susurra quiere un destino esa mujer quiere de lujo un camino desde las sombras dice pero es otra es otra la orilla del sol cazador que te persigue y con la noche llena entre los labios y la lengua por espada quiero el fuego diciendo quién es esa mujer preguntando quién es decía quién soy buscando qué fuego todos los los Gracias.